El bosquejo histórico es este. En los últimos días de la primavera de 1961, en la región de Santander o Cantabria, donde Garabandal está incluida, queda asombrada al correrse entre sus habitantes que a unas niñas ven y dialogan con la Santísima Virgen cuando se les aparece la Augusta Señora. Se dice que las niñas a las que la Virgen se aparece insisten que hay que ser buenos y rezar mucho. El entonces señor obispo, ilustrísimo señor Doroteo Fernández, tras un cambio de impresiones con nosotros, que era en aquella época jefe de salud mental de la región, me indujo a visitar el pueblo de San Sebastián, de Garabandal, para poder comprobar y verificar el valor de las apariciones. La mariología en la que es un quehacer humano no es una excepción. Adelantamos que la providencia ha permitido los sucesos de Garabandal para recordar al mundo del trabajo que puede, que sin ayuda de Dios a través de la Virgen María, esta vez en Garabandal, como otras en Lourdes o en Fátima, no es posible ni la paz, ni el sosiego, ni el progreso cívico. En Garabandal el mensaje de octubre del 61 era el mismo, de uniforme en las cuatro niñas, lo que descarta que pudiesen ser delirios o delusiones. Virgen siempre es la misma y su función de madre y abogada de todos los hombres que existen en cualquier raza, religión, tiempo o momento histórico. Quedábamos extraños que en el sentido de preguntarme sobre cómo era lo ocurrido en apariciones y mensajes, unos eran católicos, otros protestantes, algunos islámicos y judíos, profesionalmente diversos, médicos, periodistas, obreros, las razas también diversas, y les interesaba el obispo católico. Este impresionante, para mí, es impresionante e inexplicable cómo personas ajenas al obispo, ateos y estas religiones, acatan y tienen toda su esperanza en la Virgen a través del obispo. La primera vez que la Santísima Virgen, en la edad moderna, a sus hijos advierte los peligros de la humanidad cuando no se cuenta con su hijo. No dudando que en cada uno de ustedes hay el portador del mensaje de Garabandal, vivo, extenso, amoroso, para la salvación del mundo entero. Y con los místicos, tenemos que hacer más trabajo y investigación en una lengua más moderna. Aunque saliéndome un poquito del tema, todos los grandes místicos, San Juan de la Cruz, San Pablo de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San José Manuel de Vidorio, todos esos primero vieron a la Virgen antes de estar con Jesús. Al obispo, yo le he dicho muchas veces, yo no pude ver los éxtasis, ni de Santa Teresa, ni de San Juan de la Cruz, ni de San Pablo de la Cruz. Pero he tenido la suerte de haber visto en éxtasis a las niñas de Garabandal y como médico saber diferenciar la éxtasis enferma de la éxtasis de comunicación. Porque hablan ustedes de éxtasis, señor obispo, y otros sin haber visto nunca éxtasis, ni sanos ni enfermos. Porque el bishop hablaba de éxtasis sin haber visto éxtasis en un o en un enfermo. En los éxtasis de los enfermos, que vamos a llamar éxtasis por lo que es otra cosa. No se acuerdan para nada de lo que pasó y lo que dijeron y cómo actuaron. En cambio, los nuestros místicos, nuestras sustantes de la comunicación, tienen el gozo porque tienen el gozo y por eso comunican después. Sin embargo, en los nuestros, en los místicos o en las niñas igual la Bernadette que las de aquí que las otras, cuentan el contenido. Luego no se les ha olvidado lo que pasó. They tell us about the content, so they have not forgotten what they felt. Pero cuentan sencillamente, but they say it very simply, como si fuesen nada más las recadistas, as if they were the messengers, sin participar ellas, ni poner nada. Number four was the judgment of the early commission unanimous. El juicio, el veredicto de la comisión fue unánime. La comisión es una cosa que han inventado los periodistas. Nunca existió tan comisión. A mí me han dicho que era la comisión y nunca fui de ella. Han dicho que yo era la comisión, nunca lo fui. Ni sabía que existía. I didn't even know that it existed. Yeah, it's too strong, but and what really caused my attention is that I have seen intelectuales protestantes con el gozo y la esperanza and what it caused my attention is that I have witnessed professionals en la Virgen por Garabandal with the joy and happiness for the person of Garabandal. Yo solamente puedo decir una cosa. I only can say one thing. Que viviré lo que Dios quiera. That I will live as long as God wants me to. Que tengo un viejo. I am a woman 76 years old y que le tengo que dar gracias a la Virgen que me conserve aún la cabeza para afrontar las últimas novedades de la ciencia moderna en favor de ella en favor de la ciencia. Set silence. No, no diría nada. Los obispos han dicho silencio. Los obispos han dicho prudencia. Oh, the bishops have set prudence but not silence. But silence. This is what you receive, silence. Silence. Until in this conference in this lecture I 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 that there are three famous theologists Rodrigo de Moral Rodrigo de Moral Bravo de Teología Fundamental 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 These are the ones at the Universidad de Comillas De Comillas y la Pontificia de Roma And the Subtitical Sentían Garabandal y por prudencia callaban They they felt about Garabandal but by prudence they acquired Esa obediencia y la daos alegría a ellos y al bispo And this is and for this reason this prudence has given them wisdom as well as to the bishops also in order to get in love in love nos unimos todos como una gran familia biosocial and in love we all get together as a bio social family católica apostólica romana católica apostólica and romana dispuestos a recibir ready to receive los que no han sido bautizados those who have not been baptized I think that's all we'll have time for Father thank you very much thank you